Pulsador, es perfecto, ya están en posición los naranjas que hoy se han llevado todo, absolutamente todo. Vamos, azules. Preparados. La primera pregunta dice así. ¿Cuál? Tiene que escuchar el timer primero, Luna. Lunita. Eso. Si no, no vale. ¿Cuál? En la provincia de donde viene Lady Jessly, la emperatriz Bustamante. ¡Basta! ¡Por favor! No sabe, no sabe. ¿Para qué hablaste así no sabe? ¿Ah? No se acuerda, le recuerdo quién es ella. La conoce, ¿sabe quién es la Lady Jessly, la emperatriz? En primera fila. Guapa, linda. ¿No? ¿No? Un abrazo para toda la gente de Loja. Y por supuesto para la gente de Mácará también. Pero la respuesta es Loja. ¡Muy bien! Estaba asustado, estaba asustado. Ay, porque yo no respondía bien. Y lo hacía en Mácará. Ella para que ella disfruta lo que hizo conmigo, no tiene perro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Seguro! Ajá. ¿Cómo dijo? Lo que pasa es que uno es un estriista, entonces se emocionó. No tiene nada que ver la canción. No, no, nada. ¿Difunta o no es difunta? Lunita, póngale el cuatón. No me he contestado. Está bien, está bien. Ella para que ella disfruta lo que hizo conmigo, no tiene perro. Lady. Aparte es su tesorera. Es su tesorera, así que este fin de semana no va a tener ni para la gasolina. Sí, sí, sí. Bien, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Y dice así, esta está facilita. ¿Quién era conocido como el chico malo de Quito? Tim. Ahí está. Josh y Speedy. Brad Murgatio. ¡Brad, correcto! El único, el más malo de Quito, Brad Murgatio. El más malo de la historia de combate. Y escúchenme bien, hablando de Fanny Garcés. ¿Qué temporada quedó campeona, justamente ella? La excombatiente Fanny Garcés. Lucho. Lucho, Fahín. Uy. En la... En la cuarta. ¡Correcto! ¡Uy! Es correcto, en la cuarta. Muy bien, Lucho, Fahín. Correcto, la cuarta. Y vamos con la siguiente pregunta, que dice así. ¿Cuál es la única DT mujer en el equipo naranja? Fercho. Muy bien, Fercho. Denise Angulo. ¡Correcto! Denise Angulo, a quien también le mandamos un beso y un abrazo. Dos a dos. Dos a dos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Escuchen bien la siguiente pregunta. Karina Hidalgo, ¿fue azul, verdadero o falso? Chichi. Chichi Mesa. ¿Verdadero? ¡Correcto! Karina Hidalgo fue... Le faltó ser de fe, pero de ahí fue todo. Fue todo. Fue todo, compadre. Y fue azul luego de un gran camisetazo conmigo. Karina Hidalgo también. Le mandamos un besito a Karina. Siguiente pregunta, dice así, chicos. Nombre un juego donde participa nuestro gran amigo, Huevo Man. ¡Huevazo! ¡Correcto! A ver. Sonó el timbre. Me confirma producción porque acá hay una queja por parte de los azules. Un momento. Muchas gracias. ¿Sonó o no sonó el timbre? Recuerden que tenía que sonar el timbre para que puedan tocar. Sí, vale, sí tocó la cámara. Sí, Luganita, Nacho apurado. La pregunta dice así, ¿de dónde es el excombatiente Martín Quintana? Un abrazo para la gente de Quito. Y Quito es la respuesta. ¡Estoy diplomático hoy, John Alex! ¿Quién quita, quién quita? ¿Quién quita, quién quito? ¡Correcto! Muy bien. Un abrazo para la gente de la carita de Dios, entonces. ¡Basta! Bien, bien. No digo mejor nada. Muy bien. Siguiente pregunta, Mitch. A ver, chicos, dice así. ¿Cuál es el juego de piscina donde los combatientes tienen que caer en un cono? Aislados. A ver, alto. Correcto, pero me dice la producción que hay una corrección. A ver. Vamos a revisar. Pues Liz, la chichimeza, me dicen. Pero a ver, que me confirmen, por favor, aquí en piso. Vamos a ver, la rep. El pulsador que se enciende. Claro, se encendió el de Yosby. Veamos. ¡Vale, correcto! ¡Correcto! Yosby González. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué año se estrenó combate? ¡Lucha, Fahín! En el 2010. ¡Correcto! ¡2010, señores! Yo todavía era un bebé en el 2010. Éramos unos bebés. Y escúchenme bien con la última pregunta, chicos. Porque o empatan o gana el equipo naranja gracias a John Alex. Vamos a ver qué pasa, chicos. Y no va a mandar... Ya sé a dónde va a mandar saludos John Alex. Yo también sé. Vamos. ¿Cuál es el segundo apellido de la excombatiente? Karina Hidalgo. ¡Uy! Rosero, Rosero. ¡Correcto, señores! Y esta prueba es un empate. Un empate. ¡Empate, señores! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy buen trabajo! Se van a dividir los segundos 5 y 5. Lo cual anula. Al menos es bastante positivo en el caso de los azules porque no siguen sumando los naranjas. ¿Cómo está ese marcador? ¡Uy, uy, uy! Está complicadísimo el marcador, señores. Vamos a revisarlo. El equipo azul logra por lo menos llegar al empate. Con esto, 15 segundos los azules. Muy bien. Tienen 83 segundos, mientras que el equipo azul tiene 15. Así queda naranja 83, azul es 15 segundos. Y ahora vamos a seguir recordando finales. Es que nos acercamos ya a la gran final definitiva en combate. La octava. Pero por ahora, ¿qué tal? Si recordamos cómo le fue la sexta. ¡Vamos!